Y los médicos han firmado un acta con el Ministerio de Salud, pero no parecen haber obtenido nada de lo que plantearon hace más de 20 días, o por lo menos muy poco. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora vamos con un aniego inesperado. La nota de Isabel Rengifo. Adelante. ¿La Junta de Usuarios no tiene ninguna responsabilidad en eso? ¿Responsabilidad en cuanto a...? ¿Con mano al pecho? ¿No tiene ninguna responsabilidad? No, porque la Junta de Usuarios es la responsable de los canales de regadío. Los mantenimientos es la Junta de Regantes, es el Ministerio de Agricultura. ¿Lo sorprendió? No, ya estamos acostumbrados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Siempre se sale? Siempre se sale, hace seis años que se salió. Lamentablemente las autoridades se han olvidado de nosotros, ¿no? Ustedes son testigos palpantes de todo lo que está pasando acá. Y lo que pasó hoy sorprendió a Mediolima y tal vez a muchos en el interior. A los que viven en los alrededores ya no, ya no más. Hace como tres años el agua salió. Yo estaba durmiendo y amanecí con el agua en todo mi dormitorio, malogrando todos mis artefactos, congeladoras, cargador de batería, todo lo que tenía, se malogró todo esto. Pero yo aquí voy a reclamar. Todas las paredes que están acá, el otro corralón está llenito de agua, la pared colina acá también todo se la está... ¿Por atrás se carcome todo? No, por atrás. Acá también está desallenado el de agua, el otro sitio también la pared perjudica a mi... En esta oportunidad, los Flores Córdoba no fueron la excepción. Todo lo contrario, los ríos de agua corrieron no solo por la Panamericana Norte, sino por el patio y por su propia casa. Lo de esta vez nuevamente les dio allí donde siempre les da, porque lo que pasa allí ya no es un accidente. No, eso tendría que haberse previsto, ya la... o sea, la colmatación ya se venía a venirse. Ya se veía venir, dice la representante de la municipalidad. Y los vecinos dicen más, que ya se veía, que ya se oía, que ya se sabía y hasta que ya se olía. El tema es, si tantos avisos dio, esta vez en la madrugada, ¿por qué no se evitó? Todos se quedaron, aparentemente, inmóviles. Son muy serios los problemas del tráfico, ocasionados por este enorme aniego, que aún ya por la mitad de la mañana continúa ocasionando estos problemas aquí en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte, tanto de sur a norte como de norte a sur, en ambos lados de la vía. Vemos cómo está la situación, han tenido que reducir, poner señalización y sobre todo traer obreros. En este caso, han pedido obreros tanto de la municipalidad de Puente Piedra como ayuda también de Sedapal. Estamos viendo que están trabajando con maquinaria pesada enviada también por defensa civil. La situación es bastante delicada si se tiene en cuenta que, sobre todo por la mañana, circulan por acá miles de vehículos. Estos han tenido serios problemas, en algunos casos desperfectos también, porque resultaron afectados por la humedad y por el agua. Eso resulta absolutamente evidente, como estamos viendo en imágenes. En un primer instante, las aguas que traían en su paso forzado por causas equivocadas de todo, sorprendió a todos. Más claro, a los pobladores, quienes no se explicaban por qué sus autoridades también habían sido sorprendidas. ¿Usted puede ver acá cuánta pérdida tenemos? Es una pérdida de motores, tenemos todo acá, una desgracia, ¿no? Las autoridades no llevan cuenta. Mis columnas, todo ya está mal. ¿Y estaba reparando un motor y se le ha mojado todo? Todo, todo se ha mojado, todo. ¿Y material? Material, todo lo tenemos ya, lo hemos sacado ya. ¿Pero eso hasta se puede oxidar todo, entonces ya pierde todo? Se pierde todo, se pierde todo. Y el alcalde ni siquiera se acuerda de nosotros. ¿Ha venido el alcalde? No, ¿a qué va a venir? No da cara nunca. No da cara. ¿No ha venido a verlo siquiera? Ni siquiera, ni siquiera. Las maquinarias son de Lima. Y no se equivocaba. Son obreros de la municipalidad de Lima quienes han venido a prestar el apoyo con esta suerte de succionadoras de agua. Son unas máquinas que lo que hacen es succionar el agua y trasladarla desde este punto que es en donde más se está concentrando para un lugar a donde más bien es un desfogue. Es lo que están haciendo ellos y están logrando ya sacar decenas, centenas de litros de agua que se habían acumulado en esta zona. No, el punto es el parte más hondo que hay para succionar el agua y botarlo para allá, ¿no? Eso nada. ¿Cuántas máquinas se están empleando aquí? Hay cuatro, cuatro máquinas. ¿Y a cuántas horas de trabajo tiene? Ya, cuatro horas. Cuatro horas. ¿Pero ya dejó de salir agua? Ya, ya, ya dejó. De este otro lado podemos ver claramente cómo están trabajando con las máquinas retroexcavadoras, con estos caterpillars, para descolmatar precisamente esta acequia que se conoce como la acequia La Cachaca. Veamos la cantidad de desechos que están sacando en una tarea realmente titánica. Eso es, ese es el problema que ha ocurrido. Se ha colmatado acá de tal manera y según dice los representantes de la municipalidad de Puente Piedra, porque los del comité de regantes de esta zona no hicieron su trabajo, es decir, descolmatar a tiempo. Se ha llenado todo esto con los desperdicios que estamos viendo y al final lo que ha hecho es colapsar. Ha colapsado y el agua ha salido en las cantidades que hemos visto en la madrugada, de tal manera que ha ocasionado este terrible problema por una desatención. En realidad que le compete también, dicho sea de paso, a la municipalidad distrital. Así de claro lo tienen en la municipalidad, aunque eso no se condice con lo que afirman los vecinos. Los usuarios de las aguas y presuntos responsables estuvieron de faena, prefirieron guardar silencio. Este es un canal de regadío que sale desde el río Chillón, trae las aguas del Chillón. Y en realidad lo que se trata es de beneficiar a los campesinos, sin embargo en esta oportunidad ha perjudicado la zona urbana. Aquí es kilómetro 29 de la Panamericana Norte, donde ha colapsado. Y estos son los trabajos que hasta media mañana todavía continúan. La razón muy simple, no se hicieron las limpiezas. ¿A quién le corresponde eso? ¿De quién es la responsabilidad? A la Junta de Regantes, a la Junta de Usuarios del Chillón. ¿Por qué están así, tan enfáticos? Lamentablemente los canales de regadío están para el uso de los regantes, de los usuarios, y ellos tienen la obligación de hacerle la limpieza, el mantenimiento. Que la municipalidad iba a apoyar para la evacuación de los residuos, sí, eso es cierto. Pero nunca ellos contrataron la retroescadora. Ahora la municipalidad ha tenido que contratar una retroescadora para poder hacer la limpieza y evitar de que las casas se sigan anegando. Hay 15 viviendas más o menos anegadas. Él aduce que no es su competencia, que el Ministerio de Agricultura, aduce que se apale un montón de cosas que no, realmente no... ¿Este es zona urbana ya? Este es zona urbana, esta es una asociación de propietarios. Pero sin embargo... ¿Ustedes pagan a la municipalidad? Nosotros pagamos, yo tengo acá un pequeño negocio para sobrevivir, pago autovalú, pago todo lo que es la ley de la municipalidad. Pero sin embargo exige pagar, pero no se preocupa en hacer algo por el distrito. A la inacción de las autoridades y aparentemente también de los regantes, quienes según este documento se comprometieron a limpiar hasta estos lugares afectados, se suma a un factor importante también. Esto que vemos lamentablemente es una viva prueba de lo que no debería ocurrir. Los vecinos, los campesinos, todos arrojan basura a los ríos. Arrojan basura, en este caso, al río Chillón. Y estas son las consecuencias. Lo que están sacando acá debería ser barro únicamente. Sin embargo, vemos la cantidad de basura, bolsas, plásticas, material, realmente que jamás podríamos imaginar deberíamos en una sociedad por lo menos mínimamente educada y civilizada, se debería arrojar a los ríos. Reiteradas veces se dice, pero reiteradas veces, cuando ocurren los problemas, es cuando se descubre que caso omiso se hace de esas recomendaciones. Hubo problemas principalmente con el tránsito vehicular. Sin embargo, una veintena de viviendas igualmente fueron afectadas. Algunas de ellas, negocios y hoteles. ¿Por dónde ha salido el agua? ¿Hasta dónde ha salido? Hasta acá, toda la habitación primero ha salido. ¿Este es un hotel? Sí, otro hotel es. ¿Y tenían clientes esas horas? Claro, estas horas salieron volados. Volados, sí. Hemos perdido todo, todo el día ahora ya lo hemos trabajado. ¿Todas las habitaciones? ¿Por qué las han limpiado? Sí, ya estamos limpiando ahorita. Cuando estuvimos presentes, los trabajos eran incesantes, pero para los que viven allí, que ya conocen lo que es eso, hay explicaciones entendibles. Ahora la seca está al nivel de la pista ya. Está sacando ahí...